Aficia muchísimo al Mendinger, a ver si se va a subir, tiene que subir para tratar de bloquear la línea que encabeza Austin Hill, ahí está, pero Hill se baja, que gran maniobra y que fuerte el golpe, no puede ser, que fuerte el incidente que acabamos de ver. Tremendo, tremendo, pero como tú dices, disipando energía, el auto número 31 de Maya Snyder que está moviéndose adentro del auto, ya está bajando la malla, pasaba, esto es lo que pasa en la parte delantera. El empuje viene de Anthony Alfredo. Es correcto, Anthony Alfredo es el que lo ha empujado y aquí es donde se levanta, el auto empieza a dar vueltas, estas piezas han volado, uff, uff, que golpe tan, uff, que fuerte. Y esto habla de autos de NASCAR, como después de un vuelo como este, ustedes vean, el auto se levanta por lo menos 3 metros en el suelo, se impacta contra la malla de seguridad que tiene cable de media pulgada para proteger precisamente al público, termina nuevamente en el suelo el tanque de combustible ya despedida.